hola a todos bienvenidos al canal mi toys and craft a quienes recién nos visitan les comento que este es el noveno y último tutorial de este precioso set para bebé el día de hoy vamos a realizar el último de los vídeos tutoriales en este caso se trata de este precioso zonajero y te cuento que si ya tejiste el porta chupón tienes ya el diseño de la cabecita que va a ser básicamente la misma si no le has tejido te cuento que yo voy a compartir aquí arriba una cajita con el enlace a todos los vídeos tutoriales para que puedas encontrar el del clip porta chupón y pueda realizar este diseño ya en el vídeo tutorial vamos a explicar el cuerpo las patitas cómo es que se unen hacia el aro del zonajero y también cómo vamos a articular todas las piezas hacia la luna así es que empezamos con el tutorial para el zonajero ya tienes la cabecita base que es la misma que hicimos para el porta chupón también tiene ya lista la luna que hicimos para la mantita de apego si reciente conectas a nuestros vídeos tutoriales y no tienes esas dos piezas puedes ingresar a la lista de reproducción de ese de bienvenida para bebé dan y la jirafa para que encuentres este en el tutorial de porta chupón y este en la de mantita de apego también vamos a necesitar este aro de madera te cuento que el aro de madera tiene un diámetro de 7 centímetros es una madera natural normalmente vienen de bambú que más vamos a necesitar tengo dos cuentas de silicona miden 12 milímetros cada una en este caso voy a colocar estos dos otros dos tonos tú puedes elegir el tono que vaya en combinación con lo que estás tejiendo y también hay una cuenta que es de madera pero ya viene tejida con hilo de algodón mercerizado yo las compro así en aliexpress ya vienen listas solamente para que tú las coloques y por supuesto para añadir el tema de texturas en nuestro diseño hay una cuenta hexagonal aquí que puedes colocar de 10 o de 12 milímetros miren ya teniendo estas piezas vamos a hacer las patitas las patitas si ustedes ven acá tengo ya dos piezas que las tengo terminadas pero las otras dos piezas adicionales tienen que tener un detalle y ese detalle es dejar un poco de hilo en el tono marrón claro para que puedas hacer la costura en la parte central uniendo las patitas de como si estuvieran abrazando cómo vamos a hacer esto miren para estas dos como les digo no es necesario dejar el hilo el hilo solamente se deja en un extremo de dos patitas y vamos a empezar vamos a iniciar en este caso las patitas con marrón como les estaba enseñando y vamos a empezar con un anillo mágico en este anillo mágico como siempre empezamos con una cadenita y dentro de este anillo mágico vamos a colocar ocho puntos bajos vamos 2 vamos aquí 3 4 5 6 7 y 8 jalamos el extremo del hilo se cierra el anillo central y nos vamos inmediatamente a la vuelta número 2 todas las vueltas que vamos a tejer siempre van a tener 8 puntos bajos en cada una de ellas les cuento también que estas piezas tanto de los brazos como de las patitas no necesita tener ningún relleno tengo aquí el octavo punto tejido y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar un extremo de hilo de unos aproximadamente 15 centímetros de largo yo prefiero dejarlo larguito para luego no tener problemas y antes de terminar el punto este hilo marrón lo voy a pasar hacia adelante el que ya dejé con un extremo largo y recién voy a proceder a hacer el intercambio de color para eso tomamos aquí el hilo en el color amarillo y cerramos este puntito ya con el tono voy a mantener este hilo hacia adelante y voy a continuar con el tejido ya con el hilo amarillo retomo los 8 puntos bajos en este caso ya desde la vuelta número 3 y continuamos el tejido con las demás vueltas al dejar este extremo de hilo luego nos va a permitir hacer la costura en la parte central que vamos a hacer desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 10 tejeremos los 8 puntos bajos en cada una de las vueltas llegamos a la vuelta número 10 y vamos a tejer la última vuelta cerrando recuerda que no necesita ningún relleno y para esto pasamos el hilito hacia atrás y venimos aquí al primer punto y pasamos hacia el lado opuesto es tejer cerrando con puntos bajos si en la vuelta anterior o en todas las vueltas tuvimos 8 puntos bajos cuando tejemos cerrando con puntos bajos vamos a tener solamente el tejido de 4 puntos bajos al finalizar dejaremos un poco de hilo que nos servirá luego para coser esta pieza hacia el cuerpo vamos a trabajar las demás piezas y ya las tengo aquí listas ahora vamos a empezar con explicándoles cómo he hecho esta bufanda esta bufanda muy pequeñita solamente está con cadenetas el tejido en total 60 cadenetas que por aquí las técnicas ya los voy a encontrar y cuando ya tengamos cosido hacia el cuerpo simplemente la vamos a colocar vamos ahora por la base del cuerpo para eso vamos a tejer un anillo mágico en el cual vamos a iniciar con ocho puntos bajos una vez que tengas los ocho puntos bajos cerramos el hilito para que se cierre el anillo central e inmediatamente vamos a empezar la vuelta número 2 para la vuelta número 2 vamos a tejer dos puntos bajos en cada uno de los puntos de tal forma que al finalizar esta vuelta tengamos un total de 16 puntos bajos vamos entonces con la vuelta número 3 para esta vuelta tejemos la serie de un punto abajo y luego vamos a realizar un aumento esta serie se trabaja durante ocho veces y al finalizar vas a obtener un total de 24 puntos bajos para la siguiente vuelta que es la vuelta número 4 no vamos a realizar ningún aumento es decir que tejeremos los 24 puntos bajos llegamos a la vuelta número 5 y para esta vuelta tejemos la serie de 1 2 y 3 puntos bajos y luego vamos a realizar un aumento en este caso esta serie se trabaja durante seis veces de tal forma que al terminar obtenemos 30 puntos bajos estos 30 puntos bajos los vamos a tejer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8 vamos a trabajar ahora la vuelta número 9 pero para esta vuelta vamos a hacer una serie de disminuciones que permitan que la parte posterior del muñeco es decir esta zona quede mucho más pronunciada para eso vamos a realizar los siguientes vamos a empezar tejiendo cuatro puntos bajos tengo aquí 1 2 3 y 4 puntos bajos luego voy a tejer la siguiente serie un punto bajo y luego vamos a trabajar una disminución esta serie de un punto bajo y una disminución se trabaja solamente durante cuatro veces acabo y el tercer bloque o tercera serie y aquí voy la cuarta serie un punto bajo y luego una disminución con esta técnica lo que voy a hacer es de que esa zona quede mucho más pronunciada y luego tejer todos los puntos que me quedan que en total aquí son 14 con un punto bajo en cada punto quiere decir que al terminar esta vuelta vamos a tener un total de 26 puntos bajos para la vuelta número 10 tejimos un punto bajo en cada uno de los puntos y mantuvimos los 26 puntos bajos vamos a empezar ahora la vuelta número 11 y para eso vamos a hacer el intercambio de color recuerda que antes de terminar el punto ya ingresas con el otro tono vamos a hacer aquí un cambio de color que también utilizamos para poder hacer el polo o la chaqueta en el diseño de dani el muñeco y vamos a pasar por la parte posterior o back loop del punto y hacemos un punto deslizado luego en el mismo punto pero retomando toda la cadenita hacemos el primer punto bajo recuerda que este punto deslizado luego cuando continúes las vueltas no se teje solamente es para tratar de disimular el cambio de color que vamos a hacer en la vuelta número 11 para la vuelta número 11 vamos a trabajar 11 puntos bajos aquí vamos 2 vamos 3 4 5 6 vamos 7 8 9 10 y 11 puntos bajos luego vamos a realizar una disminución esta serie se va a trabajar durante dos veces y al finalizar va a quedarnos un total de 24 puntos bajos para la vuelta número 12 que es la que estamos empezando aquí vamos a tejer la serie de 4 puntos bajos luego vamos a trabajar una disminución esta serie se va a trabajar en total cuatro veces de tal forma que al terminar la vuelta vas a tener un total de 20 puntos bajos que vamos a hacer la vuelta número 13 y número 14 vamos a tejer también estos 20 puntos bajos recuerda que puedes colocar el cascabel en la parte del cuerpo puedes colocar el cascabel también en la zona de la cabeza o si quieres que tenga más sonido puedes colocar en las dos piezas yo voy a colocar en esta oportunidad aquí en la zona del cuerpo el cascabel que voy a utilizar es este que tiene un espesor de un diámetro perdón de 24 milímetros he colocado aquí en el fondo del cuerpo un poco de relleno siliconado y luego coloco aquí el cascabel y complementamos el relleno recuerda no colocar tan ajustado esto para no perder el sonido del personaje ya terminé aquí en la vuelta número 3 y 14 con los 20 puntos bajos y vamos ahora por la vuelta número 15 para la vuelta número 15 vamos a tejer 8 puntos bajos y luego vamos a tejer una disminución esa serie se va a trabajar durante dos veces de tal forma que al terminar te queden 18 puntos bajos para la vuelta número 16 cambiamos la serie y vamos a tejer 4 puntos bajos una disminución esa serie se trabaja durante tres veces y al finalizar van a quedar 15 puntos bajos y finalmente en la vuelta número 17 tejerás un punto bajo en cada punto es decir los 15 puntos bajos completamos el relleno y cosemos esta pieza hacia la cabeza un tip para poder coser la cabeza hacia el cuerpo vamos a tomar como referencia la parte central inferior de la cabecita y vamos a coserla hacia atrás es decir no la vamos a centrar porque porque yo quiero que esta cabecita esté ligeramente levantada de tal forma que al colocar los bracitos la cabecita esté por encima del aro entonces ligeramente hacia atrás una vez que ya tengamos esta pieza lista vamos a realizar la colita para eso vamos a ingresar aquí miren contando 2 4 6 en la sexta fila en la parte posterior ingresamos con el crochet y vamos a ingresar con el color amarillo pasamos por aquí pedacito pequeño va hacia el lado derecho y jalamos aquí y se forma un nudo vamos a tejer ahora tres cadenitas ahí vamos dos vamos tres saltamos la primera cadenita y en la segunda tejemos un punto abajo y en el último otro punto bajo que vamos a hacer ahora miren voy a cortar aquí el hilo pues ya no lo necesito jalamos y con el hilito de inicio voy a hacer aquí un par de nuditos y luego el hilo que nos quede lo único que vamos a hacer es esconderlos al interior de la pieza si ustedes ven en la referencia original tenemos aquí la colita y en el extremo vamos a colocar un poquito de hilo en el color marrón para eso lo único que vamos a hacer es por aquí en el extremo de la colita miren acá ingresamos con el crochet y pasamos un poquito de hilo en el color marrón como si estuviéramos pasando una cadenita y por el centro de esa cadenita pasamos el hilo acá lo corte muy muy pequeñito ahí está lo pasamos y lo jalamos y aquí colocamos al costado un pedacito más y luego se va a formar esta pieza así queda cortamos los excesos de la colita y nos queda de esta forma vamos ahora a colocar los brazos lo primero que tenemos que hacer es enfrentar un par de piezas que ya hemos tejido aquí miren y con ese hilito que dejamos al momento de hacer el intercambio de color vamos a dar aquí puntadas que atraviesen el extremo miren entonces de tal forma que a ese nivel los brazos queden muy juntitos ven entonces damos aquí unas dos o tres pasadas para que esto quede muy pegadito es el primer procedimiento que tenemos que hacer una vez que ya estén aquí juntitos no te olvides siempre hacer un nudo de seguridad para hacer el remate ven acá hago un arito y paso para hacer el nudo y luego bueno escondemos el hilo entre el tejido una vez que ya escondas el hilo vamos a tomar aquí el aro recuerda que tiene un diámetro de 7 centímetros y vamos a coser en primer lugar los brazos que vamos a hacer miren acá yo ya tengo la pieza entonces mi muñequito va a abrazar el aro de esta forma yo por eso prefiero primero coser aquí la zona de los brazos recuerda que este hilo lo vas a cortar y luego que ya está aquí muy bien centrado vamos a coser los bracitos cuál es la referencia miren la referencia es vamos a contar dos filas en relación del cuello aquí tengo una y dos entonces por el extremo de la última fila vamos a coser tanto en este lado como en el lado opuesto el mismo procedimiento de costura vamos a aplicar para la parte inferior es decir para las piernas cosemos en la zona central pero en el caso de las piernas miren desde el cambio de color contamos dos filas hacia abajo y cosemos las piernas ligeramente inclinadas hacia arriba yo les voy a mostrar acá tensionamos un poquito de tal forma de que nuestro amiguito agarre muy bien el aro de madera y colocamos aquí la pieza en posición y con el hilo que dejamos lo que vamos a hacer es la costura justo en el borde de la última fila nada más entonces con esta técnica tú puedes también diseñar otro tipo de muñequitos que abracen y abracen los aros mordedores con el diseño de cuerpo completo para tus sonajeros terminamos de realizar la costura y realizamos nuestro nudo de seguridad y esto incluso también se puede mover luego que tengas terminado esto les conté que yo había realizado aquí 60 cadenitas para la bufanda que colocamos aquí a la jirafa y esto para que haga contraste también con el polo que tejimos en el muñeco grande esto es opcional pero queda una decoración muy bonita también aquí en el zonajero jalamos fuerte para que no se salga y aquí queda el diseño como vamos a hacer ahora esta parte adicional que también le da un toque especial a nuestro diseño miren ustedes ya tienen tejida la luna si la tejimos cuando lo hicimos aquí la mantita de apego en este caso si ustedes no dejaron hilo adicional para poder hacer el extremo que une hacia hacia el zonajero lo que vamos a hacer es incorporar hilo aquí los ojitos están dormidos acá vamos a incorporar hilo en el mismo color y vamos a trabajar cadenetas ¿por qué cadenetas? para que esto sea mucho más fuerte y en ningún momento se salga del zonajero en el portachupón lo hicimos con un cordón satinado pero acá lo vamos a hacer con el mismo hilo que une hacia la luna y vamos a tejer la cantidad de cadenetas que sean suficientes para poder atravesar por todas las piezas y también que cubra el arito del zonajero ¿cómo vamos a lograr esto? en mi caso yo ya tengo una medida referencial pues hice este diseño de acá voy tejiendo aquí el largo y vamos aumentando yo les voy a contar cuántas cadenitas he tejido para este diseño al final si nos pasamos no hay ningún problema luego podemos esto desatarlo la idea es de que no nos falten puntos y hasta acá vamos a cortar ¿qué voy a hacer? miren con la ayuda de una aguja voy a ensartar en este extremo ya estoy aquí con una agujita y vamos a pasar por las cuentas primero voy a pasar por la cuenta tejida luego voy a pasar por la cuenta de silicona pasamos aquí por la cuenta hexagonal nuevamente por la cuenta de silicona jalamos como son cadenitas pasa normal por ese orificio y luego atravesamos aquí el arito y nos regresamos por donde ingresamos hasta la base una vez que lleguemos a la base realizamos un nudo acá y escondemos la hebra yo utilicé al final solamente 28 cadenitas para poder hacer esto hice el nudito en la parte inferior cortamos los hilitos los escondemos y así queda este diseño miren qué bonito ha quedado en dos tonos distintos con el mismo patrón espero que les haya gustado esta maratón de tejido para poder hacer el 7 bienvenida para bebé y nos vemos en un siguiente proyecto muchas gracias a todos y hasta pronto